Hola que tal, en este video vamos a ver como personalizar Nautilus como pueden observar, cada vez que abrimos Nautilus nos lo muestra de la siguiente forma los archivos y directorios nos muestran la vista de iconos también tenemos la vista de listas, podemos hacer que se muestre siempre de esta manera también podemos mostrar acá la barra de navegación que se abra de forma maximizada y otras cosas vamos a abrir D-Conf Editor de la siguiente forma presionamos la combinación de teclas Alt-F2 e introducimos D-Conf-Editor en esta ventana vamos a hacer un clic en ORG, en la pestaña ORG seleccionamos GENOM y buscamos Nautilus y acá hacemos un clic en preferencias para que siempre nos muestre la barra de navegación vamos a hacer un clic acá en la primera opción cada vez que abramos ahora Nautilus vamos a ver la barra de navegación si queremos ir a alguna carpeta acá tecleamos la ruta y presionamos ENTER y vamos a ver que más, que más decía acá abrir archivos o carpetas con un clic para abrir archivos o carpetas con un clic siempre nos damos acá en el editor de configuración y vamos a marcar esta opción Click Policy a Single y ya para abrir archivos o carpetas se van a hacer con un clic yo le voy a cambiar a doble clic si quieres le puedes poner con un clic o como quieras vamos a ver acá la tercera que no nos pida la confirmación de la eliminación de archivos de forma permanente cada vez que vamos a eliminar un archivo o carpeta nos pide la confirmación si vamos a seleccionar este por ejemplo y quiero eliminarlo de forma permanente nos pregunta si estamos seguros de querer eliminar ese archivo si de forma permanente si ya no quieres que te pregunte entonces acá en Confirm Trash desmarcas la opción y ahora cada vez que elimines un archivo o carpeta ya de forma permanente no te va a preguntar si deseas hacerlo yo lo voy a marcar por defecto te estoy mostrando esas configuraciones para que tú decidas si las aplicas o no y como les dije por default nos muestra la vista de iconos si queremos la vista de listas por defecto vamos a ir al editor y acá donde dice default folder viewer seleccionamos acá en la lista de iconos view y seleccionamos la opción lista view ahora vamos a cerrar este para que vean vamos a actividades y como pueden observar ya nos muestran la forma de listas y si lo quieren en la forma de vista de iconos seleccionamos la primera opción vamos a cerrar esta para que vean el efecto ahí está ahora ya saben pueden acá configurar a su gusto que más decía el archivo este mostrar primero las carpetas por default como pueden observar acá está revuelto tenemos un archivo carpeta archivo carpeta 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 archivo todo está revuelto podemos hacer que primero se muestren las carpetas abrimos el editor de nuevo y vamos a marcar la opción que se encuentra en la parte de abajo sort directories first y como pueden observar ahora vemos primero las carpetas y después los archivos si queremos que Nautilus se inicie de forma maximizada vamos a ir a la opción Windows State y marcamos la opción Maximize y ahora cada vez que inicie Nautilus se va a abrir de forma maximizada acá hay otras opciones que podemos configurar de Nautilus en las preferencias es cuestión de que ustedes vayan tocando estas configuraciones para que vean los cambios que van ocurriendo y si lo quieren si quieren restablecer alguna configuración a la configuración por defecto simplemente seleccionan la opción y le dan un clic en establecer el predeterminado también podemos cambiar el tamaño de los iconos acá en Icon View o List View por ejemplo en Icon View le vamos a dar un clic acá donde dice The False Zoom Level y seleccionamos por ejemplo el más grande vamos a cerrar esto para ver el cambio y como pueden observar los iconos son muy grandes yo le voy a establecer uno más pequeño el estándar vuelvo a abrir Nautilus y ya vemos los iconos en tamaño estándar y acá igual como les digo hay varias opciones que es cuestión de que ustedes vayan tocando estas opciones para que vean los efectos y espero que les sirva este video comenten y si se quieren suscribir suscríbanse y hasta la próxima que les sirva que les sirva que les sirva les sirva